En esto, en los municipios de Zarzal y Buga, Valle del Cauca, la Fiscalía General de la Nación capturó a dos presuntos médicos veterinarios, quienes al parecer ejercían esta práctica de forma ilegal. Ambos fueron judicializados y enviados a prisión luego de múltiples denuncias interpuestas por la comunidad. Libardo Corredor, quien habría ofrecido cursos de tratamiento para animales en Buga entre agosto y septiembre de 2017. El hombre habría cobrado y engañado a varias personas con supuestas capacitaciones ofrecidas a través de diferentes redes sociales. Por otra parte, fue imputado por el delito de maltrato animal agravado John Jairo Castiblanco, quien habría practicado cirugías en animales sin tener título de veterinario, en hechos ocurridos en un establecimiento de Zarzal, Valle del Cauca. Gracias por ver el video.